A propósito de eso, mi querido amigo, a ver, primero saludar a quienes están ya a esta hora conectados, déjame ver con quién contamos a esta hora de la mañana. Por ahí tenemos a Mili Martínez, Juan Gualpa, saludos, Gus Cisne, fan destacado, Hugo Pilco, también está Azucastro, Igor Jaramillo. No olviden de compartir la transmisión, compartan, si quieren participar, pregunten, si usan el Super Chat, mucho mejor, porque ustedes son nuestros principales auspiciantes. Mauro, cien días de la Asamblea, ¿cómo lo ves? Vamos a, empezamos a topar temas calientes, temas movidos. A ver, yo creo que sin duda alguna la Asamblea sigue atravesando una crisis institucional, los hechos así lo demuestran, lo reflejan. Los últimos escándalos políticos, ahora involucrada la vicepresidenta de la Asamblea. No estamos hablando ni siquiera de una asambleísta, digamos, una actora más de los ciento, una actriz más de los ciento treinta y siete integrantes, miembros del Parlamento, sino que estamos hablando de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, envuelta en escándalos de corrupción, denunciada por presuntamente haber estado recibiendo una serie de cobros indebidos para gestionar cargos públicos, tanto dentro de la Asamblea Nacional como también ha sido denunciada de presuntamente estar gestionando cargos en otras instituciones del Estado relacionadas básicamente con la función ejecutiva. Y ahí también uno tiene que preguntarse, bueno, si es que efectivamente logró conseguir esos espacios burocráticos, significa que alguien le dio, pues. Entonces hay que preguntar quién le dio. Y si es que fueron espacios en la función ejecutiva, significa que ahí hubo cambalache, ¿verdad? Ahí hubo una especie de trueque, de cruce. Y claro, uno ahí se plantea otras interrogantes también. Aparte de preguntarse quién le dio, uno se pregunta por qué le dieron. Y uno podría, uno podría sospechar, uno podría imaginar una probable respuesta, ¿verdad? El reparto. El Ejecutivo necesita votos, necesita respaldo en la Asamblea. Entonces uno podría atreverse a presumir, no afirmar, porque no hay pruebas tampoco de esto, ¿verdad? Esto tiene que irse esclareciendo, hay que investigarlo más a fondo. Pero uno podría sospechar que en esa búsqueda incesante de tener una mayoría afín al régimen, tal vez, algunos funcionarios del Ejecutivo se prestaron o facilitaron para que se pueda llegar a materializar esta asignación de determinadas cuotas de poder o espacios burocráticos, ¿para qué? Para tenerla de su lado a esta asambleísta. Es uno de los escenarios. Esto es lo que habrá que, digamos, que investigar y habrá que definir. Ella ha negado todo, pero realmente sus argumentos y la defensa que ha esbozado es muy pobre. Argumentos bastante risibles. Ese comunicado que sacó la señora realmente yo creo que en vez de ayudarle le terminaba de enterrar. Eso de decir que se han aprovechado, que hay un abuso de confianza por parte de los asesores y que ellos se han tomado el nombre de la señora y han mal utilizado sus equipos de comunicación personal. Perdón que te interrumpa. Lo que entiendo en ese sentido, que la señora cuando dice que le han hecho el abuso de confianza, lo que entiendo es que alguien tomó el celular de ella porque el chat es de ella, ¿no? El chat es de ella. Y algún asesor tomó y estaba chateando desde el celular. O sea, y ahí yo hacía incluso la sátira y la broma de que la señora se iba al baño y dejaba el teléfono y se quedaba en el baño encerrado. Un par de semanas en el baño encerrado. Sí, sí, sí. Ya voy a ver ese satírico. Ya voy a ver ese satírico. Ah, sí, sí, sí. Sí lo puse, sí lo puse. Entonces, imagínate tú, o sea... Eres surrealista. O sea, eso parece un cuento de niños. O sea, realmente eso creo que casi nadie le creerá. Yo personalmente no le creo. No me trago esa rueda de molino. Me parece venta de humo. Me parece absolutamente ridículo que ella argumente que poco más y le quitaron el celular y mientras ella no se daba cuenta, escribían a nombre de ella o hacían llamadas a nombre de ella, se hacían pasar. O sea, me parece absolutamente ridículo. O sea, me parece que la asamblea sola, sola, solita, se está haciendo unos autogolazos tremendos y está abonando al descrédito del Parlamento y a su vez, también debo decir lo siguiente, está abonando a que el Ejecutivo se aproveche de esto y en cualquier momento pueda haberse tentado también el Ejecutivo. Todo dependerá del contexto político, de los números, de lo que digan las encuestas, pero están abonando con estos hechos a que el Ejecutivo en algún momento diga muerte cruzada. Disuelvo la asamblea, todos a la casa, que se convoquen nuevamente elecciones. Todo dependerá de los números que tenga también el Ejecutivo. El respaldo político que pueda tener el presidente Lazo, yo sí creo que esto abona. Y mira, solo cierro con esta idea igual, no es solo el caso de la señora Jiménez. Acuérdate tú lo que pasó con la señora Cerda, de que si roben bien, háganlo, pero que no se den cuenta, en fin, palabras más, palabras menos. Lo de la misma presidenta de la asamblea, esa imprudencia absoluta de querer comprar carros de alta gama en medio de la crisis económica, cuando hay otras prioridades para el país. Y lo del propio Fernando Villavicencio. Claro, también es otro. De ese error, de ese absurdo, de esa desproligidad por ser suaves en el uso de los términos, en la tramitación del juicio político en contra de Pablo Sely, y terminó culpándole a la secretaria. De hecho reducción. O sea, tenemos un presidente de la Comisión de Fiscalización que le culpó a la secretaria, y ahora tenemos una vicepresidenta de la asamblea que le culpa a sus asesores. Pues nadie se hace responsable, ¿no? Nadie se hace responsable en este país. Nadie. Por supuesto, hay que mantener distancias. Digo, no es lo mismo también, en honor a la verdad, el error que fue gravísimo de Villavicencio, pero, digamos, era dentro de la tramitación de un proceso de juicio político. Lo de la señora es mucho ya más grave. Claro, claro. Muchísimo más grave, porque estamos hablando ya de otro tipo de, ya probablemente incluso delitos penales. Pero el tema de fondo es que no se hacen responsables de sus errores. Hay distinta magnitud en lo que cada uno se equivocaba, pero nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. No se lavan las manos. La culpa es de la vaca, ese libro ahí de autoayuda que vendían ahí en los supermercados. Tuvieron que leerlo. Con todo respeto, ¿no? Que vendían ahí en todo lado. Saludos para Eduardo Santos, que nos escribe, Mauro. Dice, saludos. Lamentablemente, dice, es como que el sistema ecuatoriano, pregunta, es una pregunta de un televidente, o yutubidente. Está diseñado para el fracaso, sea de izquierda o sea de derecha. ¿Cómo romper ese círculo? Asumo que es para ti la pregunta. Yo diría que la corrupción no distingue, como para abonar el tema, y seguir sin desviarnos para seguir en el tema de la asamblea. Yo diría que la corrupción no distingue izquierdas o derechas. El rato en que está el billete, ahí, la oportunidad, el anzuelo, el chance de poner a mi pana, a mi ñaño, a mi sobrino, se olvidan si son de izquierda o de derecha. ¿Qué dices, Mauro? La pregunta es muy importante porque nos permite escarbar e ir más allá del tema de Bella Jiménez, de Rosa Cerda, de los problemas en la comisión de fiscalización con Fernando Villavicencio, más allá de Guadalupe, más allá, digamos, de estos hechos puntuales. Creo que la pregunta nos permite reflexionar a fondo y el problema es estructural. El problema no se ascribe a una sola corriente o vertiente ideológica. Suscribe lo que tú dices. No se trata de que solo los de izquierda o solo los de derecha o solo los de centro son más susceptibles a cometer actos perniciosos en contra de la administración pública. No, no. Este es un tema de cultura política, de ética pública de los actores. Y malos actores o malos jugadores dentro de la política existen en la derecha, en la izquierda, en el centro. Y lamentablemente los casos que hoy estamos viviendo y que los hemos vivido históricamente son el fiel reflejo de un sistema de partidos absolutamente débil, frágil. Yo diría un sistema de partidos inexistente. Y basta hacerse una pregunta tan simple como la siguiente. La señora Bella Jiménez, con el corazón en la mano, hagamos un poquito de reflexión. Mea culpa. ¿Se habrá imaginado ganar como asambleísta del Guayas por el Partido Izquierda Democrática? No creo. Un partido que históricamente ha sido muy respetable. En la época del doctor Rodrigo Borja, de Manuel Córdoba Galarza, que fueron sus iniciadores, sus fundadores, pero con mucha sinceridad y honestidad y con respeto, por supuesto, para los directivos de Izquierda Democrática. Si habrá imaginado la señora Bella Jiménez ganar la curul por la provincia del Guayas, vean, les apuesto que la señora nunca se imaginó ganar como asambleísta, al punto que el propio Javier Herbas, y hay que decirlo, y esto igual lo digo con respeto, pero hay que ser muy sinceros, Javier Herbas ni siquiera iba a ser el candidato de Izquierda Democrática. Y les aseguro, porque el candidato iba a ser otro actor político, estaba casi fijo que iba a ser el científico, el académico, el investigador, Inti Gronenberg. ¿Ah, ya? Él iba a ser el candidato por Izquierda Democrática. Y al final, bueno, yo ya no conozco, digamos, los detalles, qué pasó a la interna, pero el propio Inti Gronenberg lo ha confesado, él en una entrevista que le pudo, que le hizo mi hermano Edu, él contó que él iba a ser el candidato, pero al final no se pusieron de acuerdo porque tuvieron serias discrepancias desde el punto de vista ideológico, y ya digamos más detalles. Mira, Izquierda Democrática. Yo no puedo abonar, porque no los conozco, pero él iba a ser el candidato. Como se quedan sin candidato, recorren como tabla de salvación a Javier Herbas, y les apuesto, les apuesto, que tampoco, ni el propio Herbas, ni el propio partido, se imaginaron que iban a sacar esa votación, que iban a tener ese respaldo, y que producto de esa votación de Javier Herbas, iba a servir eso como arrastre para poder a su vez llevar un número importantísimo de legisladores que hoy tienen. Y dentro de ese grupo de legisladores, la señora Bella Jiménez, ella les apuesto que ni se imaginó, en la mayoría de casos, como el de ella, le habrán pedido que colabore, que preste el nombre para poder llenar la lista de asambleístas en provincias como Guayas, porque además, digamos, el partido no era fuerte en la costa, no era fuerte en Guayas. En Pichincha, tú puedes decir, bueno, en Pichincha, sí, acá sí, digamos, una lista mucho más estructurada, una militancia mucho más activa, con cuadros que se han formado en el partido, acá sí, pero en Guayas, yo creo que, repito, hay que ser sinceros, no se ha imaginado, y mucho menos se habrá imaginado la señora llegar a la asamblea y ser vicepresidenta, increíble. Eso sí, te doy por descontado la señora, ni en sus sueños más prolijos, ni en sus ilusiones más sublimes se habrá imaginado ser vicepresidenta, y ahí se ve algo más, esta gente, voy a ser un poco fuerte con lo que voy a decir, pero en Twitter yo lo puse, son aventureros de la política, son aventureros, es decir, no es gente que está formada políticamente, no es gente que milita por una causa, no es gente que tiene una trayectoria política, no es gente que ha estudiado, que se ha preparado para ser autoridad de elección popular, hay gente que toda su vida ha estudiado para eso y que tiene en su proyecto de vida, en su proyecto de vida dicen, no, yo voy a estudiar, voy a seguir estos cursos, me voy a preparar, voy a trabajar para algún momento poder ser autoridad de elección popular, o si es que no puede ser autoridad de elección popular, para ser un buen administrador público, un cargo de confianza dentro de la administración pública, que puedan depositar en mí esa responsabilidad, hay gente que se prepara, que se dedica toda la vida para eso, te apuesto que la señora no hizo ninguna de estas cosas, entonces claro, de pronto llega y es vicepresidente y dicen, hoy o nunca, hoy o nunca dicen, ¿pero tú crees que le juzgó un poco en contra de la inexperiencia podría ser? o sea, es verdad, no tiene experiencia para hacer, ah, pero para la pillería si tiene, ahí no hace falta, a ver, creo que planteé mal el tema, no sé si es la falta de experiencia o tal vez, o tal vez fue el no estar vinculada, de pronto incluso podríamos ir más allá y creer que la señora ni siquiera estaba enterada porque, perdóname, Mauro, por cultura general, uno escucha, pues no, y la anterior asamblea ya venía con estos escándalos, ¿no? Coimas, pedir plata a los asesores, no se puede gestionar y tú dices, pues no, es como que de pronto de aquí a mañana tú tengas el honor de ser un legislador o yo, que ojalá que no, pero uno nunca sabe, ni tampoco se debe decir de esta agua no es de beber, y ya sabiendo, ya sabiendo, ¿cómo es esto? ¿me voy a, me voy a, oye, créete lo que es hasta, hasta miedo, hasta terror que alguien, algún colaborador tuyo te venga y te diga, oiga, Mauro, Nelson, este, yo le doy alguito, en ese rato no sé, no sé qué hacer, empiezo a gritar, si me están grabando, no acepté, no acepté, porque te pueden grabar, pues para hacerte la maldad también. Así es, a ver, y yo creería que tu pregunta no, no está mal planteada, yo creo que también es otro de los elementos y que se anclan con esto que yo mencionaba, si es que tenemos actores políticos ocupando cargos de elección popular que nunca ni se imaginaron llegar a ese espacio, peor, ocupar los puestos de mayor relevancia dentro de esa institución política, sin duda alguna la falta de experiencia también juega, ¿y en qué sentido juega la falta de experiencia? Que no conoces la institucionalidad, no conoces el Estado, no conoces la administración pública, entonces, en muchas ocasiones asumes que es lo mismo el sector privado que el sector público y francamente no son lo mismo y no son lo mismo porque hay distintos diseños, distintas dinámicas, distintos actores, en lo privado si tú eres el dueño de tu empresa, de tu negocio, tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana con tu dinero porque es tu dinero, tu capital, tu inversión, por supuesto tampoco es que puedes violentar derechos, la ley, la constitución, tampoco es que puedes hacer lo que te da la gana con tus trabajadores y trabajadoras, tienes que respetar un marco jurídico, pero si es que tú quieres por ejemplo comprar algo, invertir en tu empresa, tú sacas tu billetera y es tu plata, tú no tienes que rendirle cuentas a nadie, digamos, más allá del marco legal, a la CREI, pagar impuestos, declarar cuántos ingresos tuviste, en fin, una serie de cuestiones, pero en el sector público, tú no estás administrando tu plata porque no es tu inversión, estás administrando los bienes, los recursos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, estás administrando plata ajena que no te corresponde y para administrar ese dinero, por ejemplo, tienes que cumplir una serie de filtros, una serie de requisitos, si tú quieres comprar, mira, desde cuestiones tan simples como resmas de papel, tinta para la impresora, insumos para las computadoras, en fin, desde las cuestiones más simples, tú tienes que seguir ciertos procedimientos, ciertos protocolos que la ley, que los reglamentos internos te exigen, no es que tú sacas plata o dices, ya va y cómpreme eso y puedes hacer caja chica de todo, no, no, no puede, entonces, la falta de experiencia te juega también en esto, porque si no conoces la administración pública, eres más susceptible de que cometas un montón de errores, y que esos errores después te impliquen responsabilidad no solo civil administrativa, sino incluso responsabilidad de tipo penal, y claro, la falta de experiencia también implica que seas una persona que llegues y de pronto te encuentras con las mieles del poder y seas mucho más fácil, seas mucho más susceptible de caer en esos excesos, en lo que hoy estamos hablando, porque no estabas preparado, no estabas preparada para eso. No se puede justificar la accionar de ella con eso, totalmente. y lo más mínimo, y lo más mínimo, pero claro, de pronto se ve, se choca con esa realidad y dice, oh wow, vicepresidenta, presidenta de la asamblea, ¿cuándo me imaginé yo estar en esto? Exactamente, lo que tú acabas de graficar. Oye, Mauro, una consulta, y también creo yo, creo yo que debería ser, no quiero justificar a la señora, la señora está complicada, hay que hacer una diferencia de los casos, acá hay chats de ella, porque alguien va a decir, está el chat de Yucuta. Hay un audio, hay un audio de ella, hay un audio de ella, hay un audio de ella, la voz de ella. Exactamente, porque yo te digo que, yo tengo oído musical, aunque no soy músico, oído aviónico. Sí, sí, alguien nos estaba vacilando antes en el chat que yo te decía, ¿cómo ves la asamblea? Y alguien ponía, y alguien ponía con los ojos, en la sangre de comediantes, yo tengo algunos comediantes aquí en el chat, les encanta, les encanta la tontería. Lo que te quería decir, es que sin justificar a la señora, también esto parte de la inexperiencia en el sentido del carácter, porque por ejemplo, es difícil, es complicado, y aquí hay que ser, sin justificar a la señora, y que sirva para las futuras generaciones. Usted tiene que formarse para conocer el sistema público y también para tener fuerza de carácter. ¿Sabes por qué, Mauro? Porque no te faltan, pues, los cuatro, cinco, seis tipos que te empiezan a rodear y, oiga, 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 presidenta, oiga, venga, oiga, presidenta, mire, vea, vea, presidenta, te salen, oye, te salen abogados preparados o cualquier funcionario con amplia trayectoria en algunas situaciones media extrañas que ya conocen el modo operandi. Tienen máster, PHD, en cómo operar, en cómo torcer la ley o en cómo torcer los protocolos, los procedimientos precontractuales y contractuales en materia de contratación pública. Tienes que decir, Mauro, tú, tú, tú como autoridad, aunque no seas abogado, por ejemplo, yo, yo no soy abogado y tal vez tengo una persona que en preparación es mucho más tener el carácter de decirle no, señor, no, no quiero, no acepto, no lo voy a hacer y ese tipo de cosas ahora se ven reflejadas. Ahora, Mauro, ok, la señora está complicada, hay chats, hay audios, es la voz verificadísima, decía que tengo ese oído y podía, porque no falta alguien que diga, hay que ver si es la voz, no, es la voz, es la voz de ella, no hay por dónde perderse. Ahora, ¿qué chance podrá haber para que la señora se defienda? Porque para, y aquí quiero hacer una, izquierda democrática sale diciendo que la votan, ¿verdad? Ya la votaron. Está bien, está bien. Lo que no me cuadró, porque a veces yo soy medio extraño, medio bipolar en estos temas y la gente a veces me critica, lo que no me cuadró es que la votan, ¿verdad? Hacen rueda de prensa y luego dicen, ojalá que se investigue y si se encuentra esto cierto que la, que le sancione. O sea, yo totalmente de acuerdo que la señora metió las cuatro, metió las cuatro, pero izquierda democrática sale diciendo que la sacan, que la votan y luego ojalá que se investigue y si se, y si se verifica que la voten y que, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo hablamos más? A ver, no quisiera dejar de mencionar algo que tú topaste, ¿no? Y que me parece un atributo fundamental de todo líder o lideresa política. El tema de la autoridad, no autoritarismo, que no es lo mismo, autoridad, hacerse respetar, tener liderazgo, tener carácter, tener personalidad y ese me parece un atributo fundamental el que tú acabaste de topar. Porque tú puedes desconocer montón temas y ojo, tener montón títulos tampoco es garantía de éxito político o de que seas un buen administrador público o de que seas un buen político. Tampoco es garantía porque ejemplos igual vean hay por montones. O sea, Mawad era graduado en Harvard, ahora mismo es profesor en Harvard y a ver todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces, tampoco es que hay garantía de éxito llenarte de títulos. Sin duda, el hecho de que tengas una mejor formación académica, profesional, sí te ayuda, eso sí es absoluto y puede minimizar los riesgos de equivocación, pues porque si tienes una mayor formación intelectual significa que conoces demás cuestiones y eso te ayudará a tomar mejores decisiones. Pero digamos, garantía absoluta, no hay nada, digamos, absoluto en la vida, ¿sí? No hay nada absoluto, peor en la política, exactamente. Pero un atributo fundamental que sí se necesita es tener liderazgo, tener carácter, tener personalidad para saber decir sí o para saber decir no o para poner un freno y decir, espérate, no voy a tomar esa decisión de forma tan abrupta, de forma tan acelerada, voy a analizarla, voy a estudiarla, voy a sopesarla para poder, digamos, tener una decisión acorde a lo que estamos buscando. Y claro, en ese marco juegan muchísimo los equipos, algo que tú mencionabas, porque no es que llega ese político y él solito hace todo, el político es un actor decisorio, que toma decisiones, pero son sus equipos quienes le ayudan a decidir, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de la información que le entregan, sobre la base de los insumos, de los documentos, de las ideas que le proporcionan, ese equipo es clave. Y si hay actores políticos como la señora u otros que se rodean de equipos que no tienen ni la más mínima idea en la parte técnica, que no tienen formación política alguna, que no conocen la institucionalidad, que no conocen el Estado, entonces ahí sí estás camino al fracaso, camino al despeñadero. Entonces, por eso es muy importante también rodearte de equipos que efectivamente cumplan con un rol adecuado para que puedas tomar decisiones. ¿Y el liderazgo? ¿Para qué? Si tu equipo viene y te dice, empieza a calentarte las orejas y te dice, oye, que tal persona es proveedor de tal cosa y que quiero que le conozcas y que tal persona hace este tipo de consultorías y que podríamos, ratito, párame ahí la situación, no me vengas con esas propuestas porque eso no va conmigo. Entonces, mucho depende del carácter y de la personalidad y ese es un tema ya de formación. Y lo que tú decías, lo de izquierda democrática, la decisión de ellos es básicamente política, ¿no? ¿Por qué política? Porque ellos se dieron cuenta que este tema les estaba deslegitimando como organización política y les estaba haciendo perder capital político, músculo político al propio Erbas, un actor particular. Pues Erbas salió rapidito. Exactamente. Entonces, la decisión de ellos es política, ¿verdad? En parte les entiendo desde lo político porque tú, claro, con buen criterio dices, ¿cómo es posible que antes ni de que se le sancione dentro de la asamblea ya ellos digan le expulsamos y se fue? ¿Por qué? Porque si es que ellos dejaban pasar más tiempo, más les iba a perjudicar a ellos como organización política. Y los elementos que han salido a la luz, el audio, los chats de la señora, son tan fuertes, tan contundentes que ellos, ¿qué es lo que dijeron? No vamos a esperar a que una comisión, la comisión de ética de la Asamblea Nacional sugiera la destitución de ella, no vamos a esperar hasta eso, nosotros tenemos que rápido, ¿verdad? Sepulirnos, separarnos. Entre más lejos de la señora, mejor para nosotros desde lo político. Entonces, en lo político entiendo también y comprendo por qué lo hacen. Yo te soy sincero, si a mí me habrían pedido un criterio desde lo político yo también les habría recomendado, vean, entre más pronto se separen de la señora, mejor. Entonces, me parece que hacen lo correcto desde lo político. Porque habían elementos. No suelen marcar distancias, sino decir, va, ya, la señora no es de nuestro parte. Entonces, creo que hacen lo correcto desde lo político. Claro. ¡Suscríbete al canal!